Este va a ser un sketchcast sobre discos duros. Cómo hace la computadora para poder dividir el disco en partes que pueda alterar de una manera ordenada. Cuando nosotros tenemos un disco, vamos a suponer que tenemos uno solo, así, el disco está dividido en pistas, las pistas son sectores circulares del disco. Estos sectores a la vez están divididos en lo que se llaman propiamente sectores, que son divisiones radiales del disco que colaboran con el orden. Ahora, como verán, se forman como si fueran cuadrados donde se va guardando la información. Para guardar información el disco, ordena estos cuadrados con una escena de numeración. Entonces vamos a suponer que en este punto tenemos el 1, el 2, el 3. Estas intersecciones de sectores y pistas son los sectores de pista. Entonces, en el caso del sistema de archivo FAT, lo que hace el sistema es tomar un grupo de estos sectores de pista y armar lo que se conoce como un cluster. Supongamos que tenemos un cluster que está hecho con 4 sectores de pista, va a tomar estos 4 sectores y todo esto va a ser un cluster. ¿Cómo hace el sistema para grabar un archivo una vez que tiene el disco separado en clusters? Busca que clusters están libres y los llena con la información que nosotros necesitamos. Entonces, supongamos que tenemos un archivo que ocupa 2 clusters, el sistema va a ocupar todo esto, que es un cluster, y otros 4 más, en este caso, que son estos. Bien, pero ¿cómo sabe el sistema dónde está cada archivo? Si nosotros multiplicamos esto, o sea, lo llevamos a los números reales de un disco, tenemos un montón de clusters y sería muy lento tener que buscar un archivo leyendo cluster por cluster. Para simplificar eso, lo que hace el sistema es, dentro del disco, una vez que están marcados los clusters en el disco, lo que hace es armar una lista en la cual guarda la dirección de cada uno de los archivos, como si fuera un índice de un libro. Entonces, vamos a saber que cada archivo tiene un lugar en el disco. Ahora lo voy a dibujar para que se pueda entender más fácil. Y el sistema puede identificar la posición de cada archivo de una manera mucho más rápida, ¿sí? El 1 va a saber que está acá, el 2 sabe que está acá, el 3 sabe que está acá, finalmente el 4 acá. En el sistema obviamente tenemos una cantidad de archivos impresionante y es mucho más grande de lo que se podría dibujar. Estamos hablando de miles de archivos y miles de clusters y una tabla de archivos que es mucho más extensa y complicada de lo que se puede explicar a este nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!